Nadie vio el beso, eso nunca pasó, nadie sabe a quiénes se van a presentar, nadie sabe, no existe, no existe, solo yo en el escenario, solo yo. Ellos son el grupo Durarara Team. También dieron tus cinco lucas para que dices. ¡Qué rayos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!